Voy a decir todas las cosas que me cagan de aquí En esta temporada conocí a más de un imbécil La tipa presumida y ese chino ilegal de ahí También la zanahoria y la otra loca de su cine Y Jake es un delirio, siempre acosando y molestando a Tom No entiende que lo gosteó, el muy tarado e inmaduro ¿Podría alguien callarla? La vieja loca esa no duró A colorría el culo, le partió El hijo es tan tonta, tonta el sí Todos son tan idiotas, mejor yo me largo ya de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Y oré